Los rusos se están cansando de Putin y lo desafían. Aquí vemos el momento exacto que detienen al opositor Roisman. Este es un disidente de guerra ruso que fue detenido ahora en Ekaterinburgo. La policía de esa ciudad arrestó a Roisman, quien es el exalcalde y era el único político importante de la oposición que no había sido arrestado ni abandonado. Había criticado la guerra de Putin en Ucrania y enfrenta hasta 5 años de prisión. ¿Por qué lo acusan? Por una sola frase. La invasión de Ucrania. Por eso le han abierto un caso penal grave por desacreditar a las Fuerzas Armadas. Este señor fue un popular político de la oposición que logró un éxito electoral excepcional y por supuesto es un riesgo muy grande para Vladimir Putin. Putin se desempeñó como alcalde de Ekaterinburgo y por supuesto ahora en un movimiento inusual hemos visto que el nuevo gobernador local dijo que él merecía justicia y respeto. Algo que los funcionarios estatales rusos jamás dicen y no lo suelen decir para un crítico tan abierto de la guerra. Esto significa que se están cansando de Vladimir Putin y por supuesto aquí vimos no solamente que dijo que merece justicia y respeto sino que también se han visto algunos pequeños movimientos que se han estado dando. Hay gente que están apoyándolo, que están apoyando lo que sucede en una acción de solidaridad y han detenido también a otras personas que estaban simplemente sentados. Aquí vemos el momento exacto cuando se llevan a esta persona, el momento exacto cuando detienen a Roisman y por supuesto que esto simplemente es señal de pánico, de temor de Vladimir Putin. Estas fuerzas de seguridad incluso están amenazando a la gente del pueblo, asegurando que todos fueron filmados y han exigido que se dispersen. Por supuesto, este disidente de guerra ruso, Roisman, es algo muy peligroso y él dijo que no se quería ir y que no se iba a ir y que no podía irse. Y por supuesto, ahí lo vemos, pocas personas quedan todavía que se atreven a desafiar a Putin y Putin lo sabe. Pero esto simplemente va a ser una especie de efecto dominó porque van a hacer que todos se pongan también a cuestionar a Vladimir Putin por más que él quiera silenciarlos. Así que aquí lo hemos visto. Roisman sigue diciendo que ha sido arrestado y por ahora se ve que cuando allanaron el piso del político opositor están diciendo que lo van a investigar por algo que no tiene razón de ser. Putin tiene pánico. Díganme, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.